Maldita felicidad Déjame respirar, déjame voy a explotar Creo que ahora sí lo siento, así son nuestros encuentros Maldita felicidad Siento que vas llegando lento, me vas quemando por dentro Maldita felicidad En medio de este viaje te has aparecido, entre canciones que voy a grabar Entre las veces que te he mentido, cuando no te siento acá Antes me dolía cantar, y ahora no puedo parar Debo acostumbrarme a ti, maldita felicidad Déjame respirar, déjame voy a explotar Creo que ahora sí lo siento, así son nuestros encuentros Maldita felicidad Siento que vas llegando lento, me vas quemando por dentro Maldita felicidad Déjame respirar, déjame voy a explotar Creo que ahora sí lo siento, así son nuestros encuentros Maldita felicidad Siento que vas llegando lento, me vas quemando por dentro Muy lento, muy lento, muy lento Maldita felicidad